Clínex para cada momento de tu día. Hola, ¿cómo estás? Empezamos el día con el pie derecho. El día de hoy deja de lamentarte porque los hubiera no existen. Si yo no hubiera prestado ese dinero, si yo hubiera dicho lo que opinaba, si yo me hubiera quedado callada, si yo hubiera decidido diferente, pero resulta ser que te tengo dos noticias. Ya eso pasó y ya decidiste, ya prestaste tu dinero, ya hiciste algo absolutamente diferente a lo que hoy hubieras hecho. Así que eso ya pasó. Y lo segundo es lo que tenés es el hoy. Eso pudo haberte traído consecuencias, pero entonces asumilas, apechugalas y aprende. De eso se trata, no de quejarte y quejarte, sino de aprender, de tratar de pasar la página y vivir el hoy haciendo las cosas que sí debieras hacer hoy. Que tengas un lindo día.